¡No está bien verme! ¡Así pa, 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 pa! Ya, ya, yo acabé con esta gente Ya acabé con esta gente Porque así ya cualquier mayoría que uno diga es una tontería Miren lo que me llegó acá Lo más rico de Venezuela En una sola lata Nuestra lata de chocolate La versión de coco Que está aquí, fíjense ustedes Por supuesto, la del camino Para la fiestecita Y esta versión que ha sacado Nuestra gente de Piru Cream Que es nuestro pirulín de toda la vida Que ahora es la cremita, la que te gusta Bueno, ahora viene tipo así En esta versión para que mira Y veas la película Y la embadurnes Ese sándwich, ese pan, esa media canilla Esa cosita que te quieras zampar Y la acompañes del mejor sabor De Piru Cream, lo más rico de Venezuela No te lo pierdas en esta Navidad Ni en ningún momento del año Ya estamos de regreso aquí en George al Aire Hoy dedicándoselo a la entrevista Que le hiciera Oprah Winfrey A el Príncipe Harry Y su esposa Meghan Eso y todo el revuelo que ha causado esa entrevista Antes de presentar a mi primera invitada Voy a dar algunos de los escándalos Más, bueno, más famosos de la realeza Son muchos, ¿ah? Minosca Supuso tres, pero son muchos Yo no me acuerdo tampoco cuáles son Pero son muchos, pero esa gente se la pasa El primero Príncipe Carlos y Camila Camila Parker Dice, como si no fuese suficiente Malo el hecho de que el Príncipe Carlos Estuviese un romance con la actual esposa Camila Parker Bowles Mientras estaba casado con la princesa Diana El hecho de que sus conversaciones telefónicas secretas Fueron hechas públicas hace De este un asunto aún más escandaloso O sea, las conversaciones sexuales Claro Ay, yo no me imagino a esa gente sexual Es que yo no me imagino al viejo Carlos No me imagino No me imagino No me imagino Hablando de la Y Parker diciendo Estoy citada Hazme tuya Hazme tuya Para que estoy en la ducha No, 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 no No, 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 no Esa gente que le falta como sol Adobo la comadre Y muchas cosas La segunda Las desgracias matrimoniales de la princesa Margarita Esta es la hermana de la reina Que murió Y se echaba palo cantidad No solo su matrimonio con Anthony Armstrong Jones En el 60 Generó rumores de uso de droga Ay Aventuras y homosexualidad Sino que la princesa también tuvo un romance con un amante Mucho más joven que ella Y más tarde Se reveló que su marido era padre de un niño producto De una aventura previa al matrimonio Con la princesa Margarita O sea, que además esa gente es toda una novela Que si vino el otro y la empujó Y entonces le dijo que la quería pero se fue Y eso siempre todo como una Y la espada O sea, bueno Para hablar de la entrevista Porque si hablamos de la vida de ellos No tenemos que lanzar una investigación tipo The Crown Para hablar sobre la entrevista Sobre lo que ocurrió allí Aquí tenemos a la periodista, locutora, host, voice-over Talent modelo Ella es amada, queridísima y una súper periodista Verónica Raskey ¡Bravo! Gracias por venir mi amor George, qué placer Pero escuchando todos esos escándalos O sea, y uno pensaba que uno tenía cosas Y una vida tormentosa, ¿no chicos? Bueno, además ahí no mencionaste el de Andrés Que ese es como el más reciente Sí Y ese es más candela Con lo de la serie de De Jeffrey Epstein De Jeffrey Epstein Ajá, esos son de los amiguitos que están ahí Y mira Y la reina calladita Bueno, ellos emitieron un Ellos emitieron un comunicado Como el que emitieron ahora De cuatro líneas En donde dijeron que ellos no aprobaban La reina puso como que nosotros no aprobamos una conducta Pero él lo negó Ajá Él dijo, no, yo no Y sacaron otra foto Y lo esconden Y lo esconden Pero luego que él lo negó Esa niña, esa misma persona, la muchacha Tenía otra foto con él En donde además después también sale perjudicado Clinton Porque sacó la foto nueva con Andrés Y otra foto con Clinton dándole masajes en el hombro Pero es que es lo que te digo O sea, ellos manejan muy bien lo que se maneja mucho en la prensa Que es que vamos a utilizar un escándalo por otro Para que la gente se olvide de esto Vamos a enfocarnos en lo de Megan y Harry Eso pudo haber pasado También Y les funciona de maravilla Porque bueno, esto es más rosa Por ahora, pero ¿Tú crees que ellos no cobraron? Ellos dicen que no cobraron Mira, bueno, ellos lo aseveran ahí Y tendría sentido porque Yo todavía hay una pregunta Después de que analicé varias cosas Es ¿Por qué hacer esa entrevista? ¿Por qué si ya tú te fuiste? ¿Ya eres feliz en tu libertad máxima? ¿Por qué te vas a pelear con los que son ahora tu familia? ¿Tu abuela? Que eso no hay manera de salir de ahí Esa es tu familia, pues Entonces ahí es el interés que yo estoy viendo detrás de ellos Dar esta entrevista quizás es ponerse en la palestra Para generar más entrevistas Que esas sí te las van a cobrar ¿Entiendes? Eso es lo que yo pienso O más contratos Tú sabes que ellos les pagan por dar discursos en eventos sociales Entonces ahí puedes cobrar Entonces yo creo que estaban tan opacados últimamente Ya no se hablaba mucho de ellos Que quizás esto da pie a que no No nos olviden Necesitamos estar en la popularidad Para que sigan hablando de temas importantes Porque viste que Megan le dice Siempre cada respuesta Que no eran No, tampoco eran preguntas tan intensas Siempre como con los ojos aguados Siempre como a punto de llorar Que tú dices Bueno, mi amor Pero ya nadie se ha muerto acá Sí Aquí nadie está hablando de una situación de violación Ni nada Estamos hablando de cositas que pasan en la familia Bueno, esta es la corona Pero siempre era como un tono Como He sufrido muy O sea, como le faltaba la manta roja Sí, como víctima De hecho En Inglaterra Esa es la posición que ven Que no le creen nada Creen que está actuando Que es muy buena actriz Y que todo lo que está diciendo es falso Porque se está victimizando Por lo que ella ha sufrido Ahora Yo tuve muchas controversias con la entrevista Hay puntos que tuve que investigar A ver Porque están diciendo que esto no es cierto Esto no es cierto Y yo te pregunto Por ejemplo Que ella no haya googleado al príncipe Harry Ya va Tú sales con un cualquiera Y tú te lo Pero no te digo google En las redes Esto que hay redes Para ver con quién loco está saliendo Claro Y si es una persona tan famosa Tú quieres saber sus escándalos Sabes con quién estuvo Con quién no estuvo O sea, de toda la historia Y ese chamo era gigoló Claro O sea, el chamo Era súper rebelde además Sí, sí, sí Las drogas Tuvo un tema con eso Con el alcohol Se echaba palo cantidad Era como muy popular en la milicia Y con las niñas Y la cosa Y las carajitas Estaban locas con él Bueno, de hecho Uno nunca se imaginaba Que él se iba a casar Porque era así tan gigoló Que él era como mujeriego Pues de ahí que uno lo agarrara Y lo sentara Como megue Tú dices Bueno ¿A qué tanto investigaste de él? Ella dice que ella no sabía nada No solo no sabía nada de Harry Sino que tampoco sabía nada de la monarquía Que ella pensaba que ya la abuela La iba a saludar así como que Eh, pa' abuelita, ¿qué más? Y la abuela Entonces, ya va Uno no es de esa cultura No Y no entiende como que toda esa reverencia Que hay que tener Sin embargo, sabes que es así O sea, no hay que Y ella es una tipa Estudiadísima Súper inteligente A mí los discursos Cuando yo digo ¿Y qué tiene esta niña Que este príncipe Que ha sido tan mujeriego Se fijó en ella Y empecé a ver los discursos de ella Y es una tipa brillante Feminista Luchadora Con un discurso maravilloso Entonces yo dije Ah, es que es muy inteligente Eres tan inteligente Y no vas a googlear a este hombre Con el que después decides casarte Decides abandonar tu carrera Ahí yo creo que ya esa parte De la entrevista con esta Oprah Yo dije Oprah, no se lo vas a cuestionar Como que ¿Really? Ya va Tú no lo estoqueaste A mí yo hice así como A mí lo que siento Es que La postura de ella Que tú bien lo dices De víctima Cuando ella por ejemplo Habla del tema De la preocupación Del color de la piel Del niño Lo habla Como que si estuviéramos En los años 80 Como que si eso es un tema tabú En este En hoy Que se habla Del cambio de sexo De que los niños A los 5 años Te dicen Yo no soy varón Quiero ser hembra De que la gente Se transforma O sea Donde el racismo Se ha hablado Y se ha discutido Y casi que te tachan Lo peor que te puede pasar Que te digan Racista Tú vas a dejar Simplemente que En una conversación Se diga eso Y tú te vas a quedar callada Y tú te quedas así Como que Bueno Porque además Una conversación Que ella no escuchó Que se la contó el esposo Pero que el esposo No quiere tocar Ajá ¿Hasta qué punto No pudo haber sido Ese tipo de conversaciones Un poco más light Donde tú dices Ay va a salir Y se irá a salir morenito Claro O sea Este niño es caribeño Y ella Y tiene los ojos verdes O sea Ay se parecerá O sea No sé Hay esa parte Yo no le desmerí Le quito el crédito De que obviamente Es terriblemente racista Decir Si va a salir morenito No Sobre todo Porque ella Desde que entró a la realeza Ha sido atacada duramente Por su raza Y es una de las cosas Que ella Más pelea Y ha defendido Ahora Esa es otra cosa Que me llama la atención Si fuera una morena Digamos Más negrita Pero yo nunca pensé Una chitada Exacto Entonces ella defiende La raza Es que se están metiendo Con los morenos Con los afroamericanos Y se lo dijo Nada más y nada menos Que a Oprah Exacto Y Oprah ¿Cómo? Oprah te puede poner Que te salen tensiones ¿Cómo? Pero claro Ahí es donde uno dice Ah déjame ver Su descendencia Claro Su mamá Si era una tipa Que hace yoga Que es bien morena Con los dreadlocks ¿Ah sí? Ella se leo súper clara Porque su papá Es un americano Rubio, azul Así como tú Entonces claro Por eso la mezcla Y ella es Ella sí se habla Con su mamá Claro Y el papá Estuvo desaparecido Y ahora la prensa O sea Cuando ella se iba a casar O cuando estaba de novio Con ella La prensa lo compró Eso es lo que ella cuenta En la entrevista La prensa lo compró Y él aceptó Para acercarse a Sí Ahora Eso es bien importante De dónde viene ella Y quién es Megan Yo me quedé loca Porque ella es una luchadora social Desde que tiene prácticamente Diez años A los diez años Ella fue una manifestación A los once Estaba haciendo un comercial De Procter & Gamble Y entonces era como de unos guantes De lavar platos Y hablaba de las mujeres Que lavaban platos Y la niñita con once años Yo que tengo una hija De once años Yo digo Wow Que tenga esa valentía Y esos valores Ya te habla de un tipo de persona Con un discurso Y unos valores bien arraigados ¿Qué dice ella? Les dice a los de Procter & Gamble Mira Yo quiero hacer este comercial Pero aquí todo el mundo lava platos No nada más las mujeres Tú le puedes cambiar esa frase De woman A personas que lavamos platos Porque todos tenemos que usar los guantes Y lo cambiaron O sea Hello Decírselo a Procter & Gamble A los once años Una niñita que se te A mí me hubiesen dicho Págame ya Depósitame Aquí está mi cuenta mercantil Adiós No Pero desde ahí Ella tenía esa sensibilidad De defender los derechos De las mujeres Entonces ¿Qué pasa? Se vuelve una súper luchadora Feminista ¿Ella de dónde? Ella es de California Ella es de California Bueno Creció en Los Ángeles O sea es una tipa Bueno California es muy avanzada Con todos los derechos humanos Y los temas raciales Y entonces bueno A mí me llama la atención Que de repente tú llegas Te vas a casar con un príncipe No investigas todo lo que vas a sacrificar Estás dispuesta a dejarlo todo Yo además tienes que cerrar tus redes Donde dice que eres una feminista activa Para meterte en una cultura súper conservadora Como es toda la monarquía Con tantos años de historia Primero no te educas Que tienes que saber Cuáles son los modales Para estar ahí Cómo comer adecuadamente En una mesa Toda la etiqueta Sea una Miss Venezuela Le dan toda una cultura Para que pueda enfrentarse Más adelante A todas las entrevistas Y a todas las culturas A esta chica No le dieron Ahí soy yo Esa preparación Ya nos está llamando Megan No yo no sé por qué son no Pero está en silencio Y son no No mi teléfono Disculpen muchachos Sorry Bueno Entonces yo si me Esa es otra cosa Cómo ella no tenía Una preparación adecuada Para enfrentar todo este mundo Que iba a aventurarse Entonces yo creo que Megan Fue un poco ingenua No en desconocer eso No En que yo creo que ella decía Bueno Cierro mis redes sociales Sacrifico la parte de ser Este actriz Donde iba a tener una voz Para que la gente me siguiera Y poder defender estos derechos Y ahora voy a una plataforma De princesa Y la princesa Que va a cambiar el mundo Y resulta que es una princesa Que es completamente criticada Una vez que llega A Inglaterra La prensa Bueno ahorita hablaremos Del papel de la prensa Que la destruyó Desde un principio Y de verdad Fue bastante injusto con ella Pero habría que ver Por qué esta injusticia Si solo tuvo que ver Por su color de piel O también por su misma rebeldía Que ella de alguna manera Siempre la estaba expresando Estaba rompiendo Muchos protocolos Que ellos para nada Lo estaban viendo Con buenos ojos Y una vez que ella se casa Pues totalmente silenciada Y pa' mañapa Coronavirus Entonces te encierran En una casa Claro Tú decías que Ay que invite a sus amigas A tomar cerveza No Es que eso justamente Una de las cosas Que no puedes hacer No puedes hablar con nadie No puedes invitar a nadie No puedes invitar a nadie Bueno me imagino El protocolo para entrar Exacto O sea Tú estás como una cajita De cristal Una princesa En una jaula De oro Mientras tanto Tu esposo Si sale Hace Una tipa que es tan activa Que quiere cambiar el mundo Yo siento que se vio Muy frustrada Que sacrificó su libertad Toda esa voz Que ella tenía Que iba a cambiar el mundo Se dio cuenta Que no era como ella pensaba Que la tenían totalmente controlada Ella dijo Epa Yo así no puedo O sea Me voy a morir Y además Empieza a perder Muchos privilegios Porque lo del hijo Que ellos dicen Que le quitaron El privilegio De ser príncipe Eso es mentira Parece ser que si O sea Primero que Harry Estaba en la última línea Segundo Claro Porque su hermano Es el que va a agarrar Bueno primero el papá Claro Pero hicieron una excepción Para meter a los hijos De William Porque ellos no estaban Entonces como ven Que la cadena es Papá Después de papá Viene hijo Y estos si van a ser príncipes La reina hizo una excepción De incluir a estos chamos Pero los de Harry No Porque no le correspondía Y entonces él como que pidió Mira y los míos ¿Por qué no los vas a meter? No No lo vamos a hacer O no alcanza presupuesto Bueno no alcanza presupuesto Pero es que también Parece que ahorita Hay una mentalidad En la monarquía De simplificar la monarquía Que no hayan tantos príncipes Y tanto esto Porque si no Están también perdiendo prestigio Porque como controlas A toda esa gente Y que hagan exactamente Lo que tú quieres Entonces una manera De conservar la monarquía O sea que sería Carlos, William Y los hijos de William Ajá Y los hijos de ellos Nunca estuvieron en la película No estaban en la película ¿Qué pasa? Pero ellos son los primos Aclaro son los primos Claro Si Harry Es que digo Si Carlos Pasa al mando Ahí si le toca Porque ya es príncipe Entonces tus herederos Entran porque son hijos directos Claro porque son tus nietos La cadena es directa Exacto Tiene que ser hijos y nietos Ya Bisnietos no entran Ah Uno no sabía eso Solo tuvo que investigar Claro La abuela dijo Bueno Entonces claro Esto es mucho Ya ahí vino como una primera molestia Porque los de mi hermano sí Y yo no Y eso que dicen Que Harry es el nieto consentido De esa señora Ok Pero ajá Eso no tiene que ver Eso ni los toca Ni los toca Los ve así Porque cada vez Es que uno ve las fotos ¿Verdad? Yo estuve viendo fotos Y cosas y videos En YouTube Para este programa Y veo que ella Así como muy distante Con ellos Pues o sea Claro muy reina Pues o sea Los ve como Ay mira Crecieron Bueno Son los que vemos En las cámaras Acuérdate de eso De repente Después lo lanzan Y le cambian el pañal Y todo Y uno no te sabe eso Uno no sabe Que por cierto Hablando de eso De los protocolos Criticaron mucho a Megan Porque ella agarraba Se bajaba de los carros Y cerraba la puerta Ella misma O sea Muy venezolana Claro Y aquí tengo mis tacones En la mano Ay sí Y una carterita Y una carterita Y la carterita Para la fiesta No no O sea De verdad que ella No se preparó Y ya estaba cayendo Muy mal Dentro de Inglaterra En esos aspectos Con la gente Más morena Ellos sí vieron Como una apertura Incluso de la monarquía De modernizar un poco Lo que es lo estricto Que puede ser Y que hasta ahora No se habían aceptado Tantas razas Y tanta Perdieron esa oportunidad De modernizarse un poco También Hay una Parlamentaria Porque ellos Todo es el parlamento El parlamento Ingles Es la cosa Hay una parlamentaria De color Bueno Porque hay parlamentarios Hindúes Y parlamentarios de color Que han aceptado En Inglaterra Son muchos Y que ella Ella dijo Que fue súper criticado Su opinión Con respecto Cuando ella decidió irse Meghan y Harry Dijo Es que la corona Es una burbuja blanca En un país Es que ya es mixto Y no se han dado cuenta De eso Entonces El aro Luego Los tabloides Que son como Los que mandan Han criticado Lo que dijo esta mujer Porque es como Que bueno Mija Pero tú estás Dentro del parlamento Cállate la boca O sea Pero volvemos A lo que hablamos De los tabloides Y de toda esa relación Que existe Entre la monarquía Y los medios Es como un Casamiento Ellos viven De la monarquía Y viceversa Los tabloides Porque también Le dan vida Pero te acuerdas Que en la entrevista Justamente Harry Dice No por el miedo ¿Cuál es el miedo? Y yo dije Claro Que empiecen a hacer Una campaña En contra de la monarquía Y terminen desapareciendo La monarquía ¿Entiendes? Porque qué tan útil Es una monarquía Hoy en día Sobre todo Para los que estamos En este lado Que no entendemos Cómo Claro Cómo se mantiene Cómo le pagan Esa vida Que lleva esa gente Pero justamente Escuché Que ellos les pagan Ellos dicen Que la reina Trae turismo Porque la gente Quiere ver todo eso Y es los valores Es como que Transmitirle los valores De unas conductas Adecuadas A mí me parece un poco hipócrito Porque ya sabemos Que detrás de esas puertas O sea Frente a las cámaras Todo es bello Todos nos amamos Todo es perfecto Y detrás Es un desastre Y ahí voy Con mi parte Que creo que fue Lo que más me preocupó De la entrevista Tiene que ver Cuando esta chica Por las razones que sea Ya no aguantaba Este encarcelamiento En el que ella Se vio envuelta Y oye Decide que Me prefiero morirme O sea Me quiero quitar la vida Y piden como que Bueno Necesito un psicólogo No, no Aquí no Psicólogos Para ti no hay O sea La gente loca Resuelve su problema En casa Sin psicólogo Claro Tu suegra Fíjate No aguantó Exacto Y yo me imagino Que hablar por teléfono Con ella También tuvo que ser Una pesadilla O sea Tú no puedes estar Transmitiendo Lo que nosotros somos Todos se queda aquí guardado Pero no te puedes hacer live Porque no Por ejemplo Vamos a hacer un live Con Megan Cámara compartida Y con una Por ejemplo Karina que hace live Los martes Un live Y pasa la arena Por detrás Con una copa Y tú estás haciendo La salud Con eso no necesitas Psicólogo Sería lo máximo Sería lo máximo Imagina Pero claro Porque entonces Estaríamos Juntos gente real No entreguen la almuerza Un reality de eso Que sin querer Lo estamos teniendo Con los crowns Porque ahí están Soltando todos los trapitos Y mientras más nos metemos Me encantó cuando Cuando hablaron De la serie Y él dice que hay Cosas de ficción Pero hay cosas muy reales También Yo no sé Pero ahí cuando ellos Se hicieron esa mirada De que bueno Hemos visto un poco Era como que no pueden admitir Que la vieron Porque entonces Tienes que opinar Sobre la serie Pero por Pero Yo me imagino La señora diciendo ¿Cuándo lanzar En el próximo capítulo? ¿Verdad? Y lo otro Que me encantó En la entrevista Que creo que es El leitmotiv De él De Harry Porque yo puedo entender Que ella Se siente abrumada Esto no es el estilo De vida que ella Esperaba Primera vez en su vida Que no se puede expresar Yo todo eso Lo puedo entender Que fue mucho Para ella Y ella no se lo esperó Y bueno Nadie puede opinar Hasta que está en sus zapatos Para saber Qué tan heavy Puede ser la situación Pero en el caso De él Que él creció así Toda la vida ha sido así O sea Él ya debería entenderlo Debe estar en sus Está en sus ADN Este ¿Por qué él decide Bueno me voy? Yo no sé si Que ella le sembró La idea De que tú vienes A hablar por tu mamá No hagas Que se repita la historia Y fíjate que él dice Que esa es una De sus grandes motivaciones Lo que lo hace hablar Es Oírse Es que sintió Que fueron muy injustos Y que no lo apoyaron Y lo segundo Es que él no quiere Que la historia se repita Este Diciendo como que Él va a ser Él sintió que su mamá Vivió esta misma situación Y ella no pudo salir de ella Y él sí Y al final Ella lo que quiere Es que ellos sean felices Y él deja todo Todo Todito todo Ahora yo siempre pienso En el futuro Porque ¿Qué baja ese de esa gente? No y qué tanto tiempo O sea Esto es un matrimonio muy joven Este debería ser La luna de miel Y supuestamente Si van a durar Como la reina Ahora es que quedan lunas Ahí en esa gente Bueno y todavía No han parido La segunda bebé Ya después que pare La segunda bebé Que Megan se quiere Largar para la calle Porque lo que quiere Sale a hacer películas Luchadora social Él se va a calar eso Que tiene una mujer Que no la va a poder controlar Porque yo creo Que ella es así Ella es como una leona Que va a salir adelante Y va a hacer muchas cosas Bueno La abuela le mandará Su mensaje de Whatsapp Te lo dije Está feliz Aquí te está esperando Tu palacio Claro Aquí tienes tu cuarto Mi amor Aquí no se te ha movido Tu cama Y tus apichas Aquí tienes tu pelota Y tus cositas De que dejate aquí montar Bueno no sé Yo espero que de verdad Les vaya muy bien Con sus decisiones Porque son decisiones Muy fuertes Y no es como que uno mismo Diga Ay no Me voy de casa De mi suegra Este Mi familia Uno se casa con la familia Y esta familia Era muy particular Insisto Yo siento que desaprovecharon Esa oportunidad De la monarquía De haberse abierto Un poquito más Este Flexibilizado Sí Flexibilizado O sea el tema El psicólogo Para la niña Que está padeciendo Todas estas enfermedades Que es lógico Porque no está acostumbrado Un poquito de educación Para ella Para que haya entendimiento De por qué no Nos estamos llevando bien Y bueno La prensa es la prensa Al final yo creo Que la prensa Siempre critica Y agarra conchitas De mango Para destruir A muchas personas Y como dices tú No te lo tomes a pecho Tú eres actriz Y te critican la película Bueno dale Has hecho 20 castings 30 o 50 castings ¿Sabes lo que es decirte? No Exacto No eres para el papel Y en la monarquía siempre Ellos han siempre sido escándalos Como tú estabas leyendo Los han criticado Y han tenido que pasar La página de cosas Muchísimo más grandes Cuando yo viví en España En el 2000 Del 2003 Al 2006 Felipe se casa con Leticia En ese momento Que justamente fue todo un revuelo Bueno la monarquía española No se parece a la británica La monarquía española Es más de una cañita Es más flexible Sí Una palma Pero igual Ella era una mujer divorciada Periodista Venía de la televisión O sea un poco Parecido al caso de Meghan Venía de la televisión Había vivido en Colombia Porque había estudiado Un máster en Colombia Habían pasado muchas cosas Y yo sabes que yo Tuve una época Aplaudía en los programas Me hacía todo Los chismes de todo Entonces porque Uno ha vivido todo Entonces yo veía Todo lo que a ellos Les interesaba Porque a mí Realmente no me interesaba Para nada eso Y entendí lo importante Que para ellos Era el tema De que la monarquía Que si el rey Que si la princesa Que si el otro Que si las infantas Que qué opinan las infantas Que qué opinan las niñas Que no sé cuánto Y yo recuerdo Todo el tópico Que era Los programas Amanecían diciendo Que Felipe había dicho Si no me dejan casarme Con ella Me voy De la monarquía Abandono todo Felipe estuviera viviendo Aquí en República Dominicana En Capcana Esa gente La falla siempre Es un poco corrupto Ah el papá está ahí ¿No? Y vive en la romana Y vive en la romana Es que sea Y ese está Con una motoneta desnudo Y con esas dominicanas Y esas dominicanas ¡Rey! ¡Aleón Rey! Si tú eres Pero no De verdad Que es impresionante Cómo Cómo Estas mujeres Yo me acuerdo Que hubo una serie también Del príncipe Felipe Con Leticia Esa sí la vi Y recuerdo Que hubo un momento Donde ella también Se sintió un poco abrumada Porque no estaba acostumbrada A toda esta tensión Esta cuestión de Pero como dices tú Es más latina Es más relajada Estos son ¿Sabes? Poker face O sea Estos tipos se pueden estar muriendo Y te sonríen con esa cara Como que nada está pasando El Rey es un tipo El Rey El Rey Juan Carlos Es un tipo Súper simpático De verdad Ah ok ok El Rey Juan Carlos Es un tipo Cuando yo vivía allí Yo entendí el Rey Carlos No no Juan Carlos El Señor Juan Carlos El Señor Rey Esto era un hombre Que era un Un tipo Con ángel Con unas salidas increíbles Hay cuentos en España O sea Como rumores Donde una vez Un muchacho Se le accidentó el carro Estaba lloviendo No sé qué Le hacía falta gasolina Se paró alguien Le preguntó Que qué le pasaba No me sé Me quedé sin gasolina Fue una persona Buscó gasolina Y era Rey Juan Carlos Wow Y claro Cuando le dice Su majestad A mamar Esa gasolina Que estás aquí peligrando O sea Era de ese tipo De gente Muy chingicharacher Y sí Mandó a callar Al difunto O sea Era un tipo Muy simpático Y la gente Lo quería por eso Luego lo del elefante No Lo de las amantes No y tal Pero como era él De simpático Y que le respondía A la prensa Así Y le decía Conocía gente Acabo de ver Una serie Netflix Que por otro tema Y conocí una muchacha Y le dijo Oye qué guapa eres Y la muchacha Le dijo Es inteligente majestad Y claro Sí Era de ese tipo Iba a conciertos O sea Era un tipo Muy entradora A la sociedad Y eso le gustaba Claro Esta no Esta fue a los Beatles En el 62 Y desde los Beatles No salió a la casa Bueno Miren Reyna Han pasado muchas otras cosas Otros grupos Está Shakira No han que ir al concierto Bueno Lo cierto es que No es fácil Definitivamente Y yo creo que Esa imagen que uno tiene De que las princesas Y que todo es bello Ese cuento es Bueno Tú crees que están Todo el día bebiendo Y rumbeando Pero más que todo Es relaciones públicas Y Harry lo dice En la entrevista Que el trabajo Para ellos es Que él puede estar Pero destruido Muriéndose Y cuando el carro Se estaciona abajo Usted se tiene que vestir Ponerse su mejor cara Y salir A hacer lo que tiene que hacer Que es Socializar Darle la mano a uno Estoy aquí presente Dar un discurso allá Tomarse su foto Sonriendo con su familia Y punto Y ese es el trabajo Que se espera De la monarquía Es muy falso A mí me parece Totalmente hipócrita Y hasta qué punto Por eso yo digo ¿Por qué preservar algo así? Porque quizás Han ayudado En muchas guerras Y situaciones Donde esa monarquía Y esas amistades Y ese networking Es importante Y por eso es que Muchos países también Pero es que además Con ellos O sea tú vas Y hablas con la gente De Inglaterra Y es cómo te metes Con mi rey Y cómo O sea realmente Es algo que está Arraigado en ellos Para ellos es súper importante Sí, sí, sí Y quieren mucho A esta señora A la reina Ah no, sí La quieren muy Y la respetan mucho No, no, total, total Esperan el anuncio Del 24 de diciembre Y todo eso Ahí ella habla Los 24 de diciembre Y habla Por eso O sea Dos minutos O sea Les habla la reina Se presenta Como que si la gente Me habla ¿Qué es esta? La habla la reina Como que Feliz Navidad Y disfruten En su país Este es su país Y no sé qué Buenas noches Merry Christmas Y la gente Y yo O sea La gente en sus casas Ay la reina habló Yo te digo Uno debería copiar Los discursos De cuando ellos Se salen De las situaciones difíciles Para cuando uno Tiene que hacer Un comunicado Aprender de la monarquía Porque de verdad Que se lavan las manos Muy bien Y quedan con una elegancia Una cosa Que uno dice Ah no Pero mira Ellos están preocupados Mira aparte Como me van a lanzar Un zapato Aparte de la entrevista De la monarquía Empiezas un nuevo proyecto En TVB Sí, sí Ya próximamente Se llama La Buena Onda Puras noticias positivas Alegre Queremos inspirar Y motivar a la gente En su casa Tengo un nuevo compañero Que es Augusto Valverde Es mexicano Mexicano Estuvo conmigo En otro proyecto Que hice Xfinity Y entonces el canal Estaba buscando Como otras nacionalidades Y yo lo propuse Y me dijeron Buenísimo Les encantó Y bueno Entonces es Karen Martelo Augusto y yo Y tú De Buena Onda La Buena Onda La Buena Onda Por TVB De lunes a viernes Igualito horario Diez y media A doce por hora Y creo que van a repetir En la tarde Y estamos saliendo También por IBC O sea, todo Latinoamérica Ay, qué bueno Sí, sí, sí Eso es un punto positivo Para toda la En Venezuela Lo pueden ver Sí, exacto O sea, lo van a poder ver En Venezuela Claro, por IBC Creo que lo van a poder ver Eso es DirecTV Sí DirecTV y aquí Comcas Bueno, tenemos DirecTV Aquí también Y Comcas Y Comcas, sí Así que gracias Todo el éxito, mi amor Qué rico estar aquí compartiendo Que se te haga fácil Que traigan gente chévere Y que el proyecto Suba a las nubes Ya sabes No quieres ser de la monarquía Vas a estar aislado No, yo Y no vas a poder decir Todas las cosas y barbaridades Que queremos decir aquí Con un trago Salud, salud Yo me imagino La reina está rascada Salud Y los ingleses Ya venimos con nuestro próximo invitado No te tienes que venir a los Estados Unidos En las redes que son extraordinarias Y triunfa Síguenos en nuestras redes sociales Arroba High University Para que sepas todo lo que estamos haciendo Para ti Para tu futuro Y tu familia No pierdas más el tiempo Y aprovecha este 2021 Desde que arranque Para que entres a una nueva cultura A través de su propio idioma ¿Con quién? Con nuestra gente de Arroba Free Lois USA La academia de los idiomas En la puerta de tu casa Porque lo puedes hacer todo Con clases online Con un clic Empiezas tus clases Con grupos O solamente One on one Así que no te pierdas Todas las ventajas Que te puede traer Aprender un idioma Desde la comodidad de tu hogar Ahora que habíamos pasado pandemia Que si entonces ya no acostumbramos Al modo online El niñito en la casa Tranquilo con su computadora Y tú en otra cosa Mientras el chamo O tú mismo Estás aprendiendo un idioma Que te va a abrir A un mundo de oportunidades Síguelos ya Arroba Free Lois USA